Bueno, mi gente, ahora vamos de camino a buscarlo. Espérate, espérate, papá. ¿Y esa mojadera que tú tienes? Está lloviendo. Loco, tú no te puedes montar así en mi carro. Sécate, loco. ¿Y cómo? Allá va lloviendo. Sécate, loco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Loco. Cuidado si me... Voy a hacerse el carro, loco. Voy a hacerse el carro, loco. ¿Por qué tú sabes que está lloviendo? Sí. ¿Cómo estaba, loco? ¿Tú te bañaste? No sabíste. Y los tenis dos cagados. Sí. ¿Qué crees que tú vas a hacer, loco? ¡Ey! ¡Diablo! ¡Vota la policía! ¡Pártelo en mi carro! ¡Diablo! No, para que no suci el carro, loco. No, para que no suci el carro, loco. Me está suciando la vida, loco. No, ese bajo, diablo. ¡Es un rato muerto! ¡Auxilio! Espérate. Si puede, ahí. Cállate, diablo, loco. Tú no te salpillaste, ¿no? Vamos a hacer la mascarilla. ¿Qué es ese bajo? Si. Paldito, bajo la boca. Mira, mira. Pártame tu abrigo, vete. Vete, vete, vete. ¡A boca, a boca, a boca! ¡Diablo! 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 ¿Qué es lo que es mi gente? En el día de hoy le estaremos haciendo una broma a un maricón. Solo fue un sueño. No mi gente, le vamos a hacer una broma a un amigo mío. Yo nunca he convivido con él a 100 personas. Es de todo nada más. Nosotros lo vamos a pasar a buscar. Él debe de estar en su casa esperándome, qué sé yo. Él me dijo, tú le das a la calle derecho y llegues. Y ahí estoy. Desde que él llegue, que se vaya a montar en el carro. Yo me voy a quedar mirándolo. Y yo me voy a poner arrogante. Que él no se va a montar en mi carro. Que qué sé yo. Que por qué. Tú no le dijiste a él que se cambie bien. Si yo digo, si él... Tú no te has bañado. Ustedes le tienen que decir. ¿Por qué no tú estás desodorante? Ya, lo soy loco. Así mismo. Desde que tú entré a tu mal olor. Y si es verdad que no se bañó. ¡Diablo! ¿Por qué es psicólogo? Mi gente, vamos para el video. Ellos se van a montar atrás. Para ellos poder grabar en cámara oculta. Y... Bueno, mi gente. Ahora vamos de camino a buscarlo. Él me dijo que está como por aquí. Míralo allá, mi gente. Vamos a seguir derecho. Vamos a seguir derecho. Míralo allá. Alba. Le pasamos por el Ava. Sí, sí, sí. Vamos a pasarle por el Ava. Música 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 Espérate, espérate papá, y esas mojaderas que tu tienes? Ya está lloviendo Loco, tu no te puedes montar así en mi carro Sécate loco Ya allá va lloviendo Sécate loco, porque como lo vamos a hacer? Lo que te pasa loco Yo no se lo voy a montar así mojado Los tenis Mira los tenis loco, todo sucio Mi loco, a quien fue que te invitaste para acá? Yo no lo sabía, yo no estaba Trabajada y cosas Mi loco pero, y esa mascarilla loco Mira la mascarilla, todo como si da loco Si, para que esta, tu sabes, el trabajo La cosa me suce, bueno Papá, pero así no loco Es que yo no sabía, yo no sabía que iba a salir Préstame ese trapo loco No, yo no sabía, porque está lloviendo nada más loco Te voy a desentrar, siéntate ahí Diablo, cualquiera no lo dejes entrar Cuidado Es el carro loco No pise ahí loco Ahí no pise loco Mira esta mojado No le pongas la mano a nada de eso loco Diablo, ahí se sucio ahí Escúzame ese Diablo, mira como mojaste esa vaina loco Si, ya esta lloviendo mucho No que esta Loco wey Que te pasa loco, ponle la mano a eso Si Wey pero Que va a ser mio, no, para no me excusan Entonces hay que Cuidado No, 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 yo no tengo, yo me pongo mascarilla así para que yo vaya Mi loco, pero y como así loquita Cuidado No, discúlpame, discúlpame de verdad Está tosiendo dentro del carro Y empezaba a quedar para otro sitio Yo no sabía, yo ni se como va a decir Papá y este pana loco, di que es rojo, nada más soy yo que puedo ponerme ropa roja loco Mira los dentos Yo me lo quito, yo me lo quito ¿Como lo hacemos? Te lo va a quitar cosita loco Quítate eso, lo que tira los payotes que yo no lo vea Diablo Es que solamente hay un solo volante Tiene un chingajúmelo porque está lloviendo Lo que faltaba loco, tu te bañaste No sabiste Oye, no se va a bañar loco Ya pero, pero Y que es eso loco, como entró así o mira Ahí ve Mira loco Y que Esa suerte es así, va a ser que se cayó Bajarna y se como yo tenía Mi loco, pero y este tío Está cagado Dice que me manche el carro loco No se va a manche el Fuérate loco, pon eso ahí loco Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho También esta vergüenza loco Me lo andas así Y a mi también Pero que hago así Eh Diacho loco No, eso no se va a pegar nada Fíjate Yo tengo un sapo ya Cuando llegues muchos pasos Loco, pero loco La próxima vez loco Diablo loco Yo pensaba que yo busco una gente muy vieja Mira como anda tu trapozo loco Con ropa toda manchada Y los tenis todos cagados Diablo 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 Bota lo Bota lo que la policía Diablo No, es para que no se suciase Oye Espérate Loco Te lo pongo y te apoya loco Te lo pongo y te apoya Diablo Loco Que maldito bajo así Diablo Se murió un perro Se me quedó la menta de dos Loco Un reto de muerte que tiene Mi hijo Diablo Yo te voy afuera Ahí Diablo loco Tú no te cepillaste hoy Pónganse la mascarilla Pónganse la mascarilla Paldito bajo la boca Ella comió mucha barna Loco Pónganse la mascarilla loco Ah la mascarilla Loco tú no te cepillaste hoy parece Ya me ponete sucio Yo porque me comí un alenque Una buena alenque que tiene en mi casa Esa era tan bajo ¿Qué vas a hacer loco? Llévanme allá al sitio Llévanme al sitio Yo me quedo allá Bueno pues tú no vas para afuera Tú no vas para afuera Entonces loco Porque tú vas a entrar así Mira esa ropa loco Estás manchada Ese pantalón era marrón Un día blanco Ya está Lo que pasa es que Estas zapas son viejas O sea yo Estas zapas son viejas Estas zapas son viejas Todas estas No loco Meto vergüenza ¿Qué hacemos? No me dejan afuera Ahí están ustedes Yo cuido el carro Que se lo lleven Lo van a ensuciar Lo van a ensuciar Lo van a ensuciar afuera Si yo llevo el carro para allá Contigo adentro Se va a hacer un bajo a podrillo Que es insoportable Todos esos barrios Se acomodan aquí Bajo a boca Tu no te bañaste Cuánto día te tienes sin bañarte No Yo bañé esta mañana Oye ahora Una gente normal Se baña 3 veces al día A veces 4 y 5 En la mañana Y mira que hora es ¿Qué hora es loco? Mira que hora es 4 y 41 Oye ahora A las 4 y 41 Y se bañó a las 8 de la mañana Yo voy a hacer una imagen Loco Vamos a hacerlo así Usted se vaya a pie Usted tiene que ir a pie Porque tú tienes un bajo Oye Te quita este suete O que se Y lo tienes y lo dejan afuera Porque tiene un bajo No voy a pie No nos vamos a ensuciarlo Porque está lloviendo nada más No te voy a dejar pie No yo me voy a ir por ahí Yo llego por ahí No le pongo a la mano Nada de eso Mira como lo está empañando Está mojado No loco Espérate que le está pegando por ahí Loco Loco Yo quería salir contigo Pero ya te tope ya Ya te tope ya Ya te tope ya Oye este campesino Y aquí está el frío Es Nueva York Estamos Nueva York Estamos Nueva York Estamos Nueva York Así Oye Esto es mío aquí dentro Está Nueva York Está Nueva York Está Nueva York Claro papá Pero te lo está ensuciando Pero está nuevo Pero cuídame loco Cuando tú le pones la mano Se le quita como el color Mira Cada vez que tú le topas Se le quita el color Está Nueva York Está Nueva York Se le va a hacer una cosa así ¿Cómo se llama esto? Mira ¡Loco! 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 ¿Qué te pasa? ¿Para qué? ¡Mira! 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Para dañar el carro! ¡Loco! Que no, que no sabía Este se fueco Se dañó Ahí se dañó Mira aquí este loco Esto es una payasería ¿Qué te está haciendo? No, que no sabía Poniéndole la mano a todo Señor Viene con un bajo Y poniéndole la mano a todo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No ponga mano No ponga mano ¿Y es que fue que tú trajiste? ¿A un amigo tuyo o a un loco? No, que yo no había visto un carro así por dentro Oye ahora El diablo Loco oye Lo primero es Tú pareces un loco ¿Y esa ropa? No, aclárame Si esa ropa con la que tú andas No, yo tengo un hoyo ahí ¡Mira! ¡Llega un hueco! ¿Quién tiene hoyo aquí? ¿Tú tienes hoyo? No Yo no tengo hoyo No, que se me rompió algo Mira, no No, no Espérate Espérate de mi carro Espérate de mi carro Espérate de mi carro Mira, mira Toma tu abrigo Toma tu abrigo Vente, vente ¡A boca! ¡Diablo! ¡Fuego! ¡Mira! ¡Diablo! ¡Qué maldito bajo! Vamos a dejar que se siga comiendo ¿Qué tú dices loco? Lo montamos ¿Lo montamos o qué? Vamos a montarlo para después decirle que era una broma No, no, vamos a dejar que se vaya lloviendo un chino Vamos a dejar que se vaya caminando Vamos a decirle loco Te va a montar pero sin hablar Y cuando él se monte le vamos a decir ¿Por qué tú estás tan callado loco? Dale, dale, dale Ahí, 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 ahí Te monté porque está lloviendo Mira cómo está todo mojado Sí Pero esa ropa rota ¿Qué vamos a hacer con esa ropa? ¿Te quita el pantalón o qué? No, porque ese me rompió ahí ¿Te va a quitar ese pantalón o...? ¿Por qué me voy a poner tu casa? Que me desgracias ¿Yo te dejo a pie loco? ¿Tú no puedes andar conmigo con esa ropa rota? No, mi loco Eso me desgracias ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Y ese grajo? ¡Diablo! ¡Fuego! ¡Diablaso! ¡Fuego! ¡Qué maldito bajo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Pero tú! ¡A más allá uno que tú vas tú eres loco! ¡Diablo! ¡No me apego porque está lloviendo! ¡Fuego! ¡Yo me estoy acelerando! ¡Vaya a salir! ¡Diablo! ¡Prende la persiana! ¡Abre la persiana loco! ¡Abre eso loco! ¡Diablo! ¡Que maldito bajo el diablo! ¡Fuego! ¡No loco wey! ¡No de verdad! ¡Montece adelante mañana! ¡Diablo! Vamos a tener que atrascar a ese bajo porque como quiera entrando pila de agua ¡Diablo! ¡Que bajo loco! ¡Montece adelante! ¡No te bañas loco! ¡Diablo! 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 ¡Tú pareces que tienes tres días sin bañarte! ¡Que bajo! ¡Tienes tres días muertos tú! ¡Diablo! 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 Loco, ¿eh? Ya no, 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 no se, oye, ustedes se, oye Oye, ¿qué sabe que tú me llegaste por qué? No, no, así no Iba a llorar, loco ya Esta gente está pasando, ya, me Iba a llorar como una música Ya, no, 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 ya Uy, qué pena ¡Cállame la broma! ¡Ay, mídete, te madre! ¿Qué se siente cada vez mi broma? La primera vez que estamos juntos. Te paso hermanito loco. No, pero para la próxima bañate. No, me voy a bañar. Me voy a bañar, me voy a bañar. Me voy a bañar, me voy a bañar. Yo le dije que ella se grajo. Yo me metí el sedorante. Dice él. No, porque yo me bañé esta mañana. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me puse la mascarilla para no reírme. Yo estaba en la mamia para adelante. Quedamos así pensando. ¿Dónde yo me metí? ¿Dónde yo me metí? Bueno, mi gente. Desde el video de hoy cayó en una de mis bromas. Primera vez que grabamos ya cayó. Ya pasó, ya pasó. ¡Ey, Llorón! ¡Ey, Llorón! ¡Ey, Llorón! ¡Ey, Llorón! ¡Ey, Llorón! ¿Qué es lo que se siente? No creo que es fácil. No creo que me aguante. Es muy sentimental. No, no, yo no. Cualquier persona. Bueno, mi gente. Hasta que se deslizó de hoy. Si les gustó este video, déjenme en los comentarios. ¿Qué video ustedes quieren que nosotros grabemos para el próximo video? Y nos vemos en la próxima. Si, nos vemos en la próxima.